Y por su parte el nuevo director técnico de vivienda Germán Pasquiel se mostró asombrado con la postura del consejo municipal. Él considera que el proyecto de mención no tiene errores. El director técnico de vivienda Carlos Germán Pasquiel dijo que en un minucioso estudio de los proyectos radicados sobre titulación de vivienda no encontró ningún tipo de error de los que señala el consejo distrital. A nosotros las correcciones pertinentes se le hicieron al honorable consejo, inclusive las peticiones del honorable concejal Gustavo Suárez. Entonces vamos a ver cómo ellos ven el proyecto y nos dan la posibilidad de presentar lo que nosotros tenemos a bien para el tema de titulación. Dijo que los concejales han hecho caso omiso a las peticiones del gobierno nacional, pues a través de un comunicado el ministerio de vivienda ordenó se realice la titulación inmediata de los predios en Buenaventura para que las familias puedan acceder a los beneficios que otorga el Estado. Este es un convenio que viene adelantando con el ministerio. Yo el 27 de octubre hablé con la doctora Nuri y con Carlos Mario Betancur, que es el que maneja el tema de titulación a nivel nacional. Y el 28 de octubre ellos le mandaron a los concejales una respuesta, diciéndole que el proyecto, pues, dándole los motivos por cual el proyecto era viable, porque es un convenio interadministrativo entre el ministerio, el Agustín Codazzi y la alcaldía distrital. El número de convenio es el 154 del 2008, en el cual lo que se quiere es que los predios de vivienda e interés social se titulen para que puedan acceder a los subsidios de vivienda que va a dar el Estado. Según lo indicado por Pasquel García, el ministerio dio plazo hasta el 31 de diciembre del año en curso para titular las 2.100 viviendas en Buenaventura, pues de lo contrario se estaría perdiendo todo derecho a proyectos y préstamos bancarios. Décimo primer concurso infantil y juvenil de ortografía, Apuestas Unidas del Pacífico, escribir bien si paga. Del 4 al 18 de noviembre participan las instituciones oficiales y privadas, los alumnos de quinto de primaria en la categoría infantil y los estudiantes de los grados décimo y once en la categoría juvenil. Organiza Apuestas Unidas del Pacífico con el apoyo de Confamar Confenalco Valle, la Secretaría de Educación Distrital, Fundación Sociedad Portuaria, Micronet y compañía LTDA. Porvenir, Comeba EPS, Medicina Prepagada, BBVA, Horizonte, Pensiones y Sesantías, Hotel Cordillera, Supergiros, Plenitud y Superastro. Décimo primer concurso infantil y juvenil de ortografía, del 4 al 18 de noviembre, Apuestas Unidas del Pacífico, medalla al mérito Responsabilidad Social Empresarial de 2010.